Tras los hechos ya conocidos en torno a la FIFA, las repercusiones no cesan en todas partes del mundo. La Confederación Sudamericana de Fútbol emitió el siguiente comunicado. Ante los graves acontecimientos acaecidos en la ciudad de Zurich en el día de hoy, que involucran a personas físicas, representantes o integrantes de los miembros de la FIFA, Conmebol y CONCACAF, el Comité Ejecutivo y los delegados de las asociaciones componentes de la Conmebol, en sesión plenaria y por unanimidad, resuelven comunicar a la opinión pública cuanto sigue. 1. Repudiar todo acto de corrupción y apoyar irrestrictamente las investigaciones iniciadas y las que se iniciaren tanto a la FIFA, Conmebol, CONCACAF y otras organizaciones de fútbol respecto de supuestos actos irregulares, comprometiéndose en colaborar abierta y enfáticamente con dichas investigaciones. 2. Respetar, en cualquier circunstancia del juzgamiento, de la declaración de la inocencia o la culpabilidad de las personas involucradas. 3. Velar por la vigencia de la verdad, la ética y la transparencia de las actividades de la FIFA, Conmebol y asociaciones integrantes. Por su parte, el Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió hoy en Varsovia y emitió la siguiente declaración. Los acontecimientos de hoy son un desastre para la FIFA y empañan la imagen del fútbol en su conjunto. La UEFA está profundamente conmocionada y entristecida. Estos eventos muestran, una vez más, que la corrupción está profundamente arraigada en la cultura de la FIFA. Hay una necesidad de que la FIFA sea reiniciada para que una verdadera reforma sea llevada a cabo. El próximo Congreso de la FIFA se arriesga a convertirse en una farsa y, por tanto, las asociaciones europeas tendrán que considerar cuidadosamente si es que deben asistir a este Congreso y advertir a un sistema el cual, si no se para, en última instancia, va a matar al fútbol. Las asociaciones miembros de la UEFA se reunirán mañana por delante del Congreso de FIFA. En ese momento, las asociaciones decidirán sobre qué otras medidas deben tomarse para proteger al fútbol. Mientras tanto, los miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA están convencidos de que hay una fuerte necesidad de un cambio en el liderazgo de esta FIFA y creen firmemente que el Congreso se debe posponer con nuevas elecciones presidenciales de la FIFA que se organizen en los próximos seis meses.